bienvenidos chicos los colores secundarios son aquellos que resultan de la combinación de dos colores primarios tenemos entonces de la mayoría de azul vamos a obtener el color verde del color azul y rojo vamos a obtener el color violeta y de la mezcla de color rojo con amarillo vamos a obtener color naranja muy bien lo que sí tenemos que tomar en cuenta verdad que hay que saber cómo mezclar qué cantidad mezclar cada uno de los colores verdad porque recuerden que hay un color más fuerte que otro entonces dependiendo de eso nuestro color va a variar verdad por ejemplo a la hora de mezclar el amarillo con el azul si yo mezclo más azul que amarillo pues me va a salir un verde fuerte ahora si es un amarillo es más amarillo que azul va a ser un verde claro que podríamos agregarle un poquito de blanco verdad para que sea un poco más claro de color violeta igualmente verdad bueno aunque ambos son colores fuertes en el color naranja igualmente verdad si agregamos más rojo que amarillo pues el anaranjado va a ser más fuerte casi tirándole a rojo verdad no igual de que si le agregamos más amarillo el anaranjado pues va a bajar de tono pues pues muy bien chicos nosotros en la naturaleza vamos a encontrar verdad el color verde lo podemos ver alrededor de nosotros en la naturaleza verdad y pues ésta nos transmite paz y tranquilidad el color violeta pues también nos va a transmitir tranquilidad también es un color que se utiliza para transmitir tristeza y el color naranja pues es un color de la alegría verdad vamos a verlo en diversas frutas o en algunos otros objetos de nuestro alrededor y pues sabían ustedes que los billetes de eeuu todos los billetes de eeuu son de color verde y por qué es porque debido a que la tinta de este color es más resistente a los disolventes dice cuando hablamos de disolvente quiere decir aquellos aquellas sustancias que pueden disolver el color por ejemplo la acetona la gasolina entre otros